Para ti mi querido escorpión, mi escorpión moñito, chinchualón, ya deja de estar exagerado, luego te pones a pensar tanto tanto que te me atarantas, ni tanto tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre, mi querido escorpión, en esta semana estarás intenso, chinchualón, metido en esta balanza del mundo mundial, del fútbol y estarás dando lo mejor de ti, dando patadas voladoras, echándole ganas, gritando gol y teniendo la esperanza de lograr las cosas, viajes que se logran y empiezas a cumplir tus sueños, mi querido escorpión.